Ortografía. ¿Cuántos profesionales somos pésimos en la escritura? En un párrafo cometemos 10 y hasta 15 parte de la ortografía. Palabras sencillas, comunes. La caligrafía. Relatamos un escrito a mano y no se entiende. Cursos de relaciones humanas. Conocer al prójimo, conocer a nuestro semejante. Son cursos importantes. Entiqueta y protocolo. Sé que va a pasar por acá el maestro Ricardo Paredes. Y le va a dar buenas orientaciones que deben de poner atención. Y qué sé yo, una serie de cursos que nos ayuda a nosotros como personas. Que nos ayudan como personas. De profesionales están llenas las calles. En todas las áreas. Ahora, de muy buenos profesionales faltan mucho. Así, como también profesionales en el área de la comunicación bastante. Pero buenos comunicadores faltan mucho. Yo sé que aquí hay un buen grupo de esos que van a ser buenos comunicadores. comunicar y hablar son términos diferentes. Y sé que a este curso impartido por esos dos maestros Pidia y Francia ustedes van a salir fortalecidos de aquí. Y luego ustedes van a dar gracias Sobre todo de una forma tan generosa para usted realizar o hacer un curso de locución tiene que invertir dinero. Y estas dos personas desprendidas, ¿verdad? Se lo imparten de forma gratuita. Y lo que usted tenga que invertir en las prácticas nuevamente es porque el conocimiento cuesta el conocimiento cuesta y es mejor sacar de el bolsillo para pagar un curso de capacitación que mañana ese curso con lo adquirido con lo conocido te va a llenar el bolsillo. Un aplauso para ustedes. ...el medio ambiente, hermano. ¿Alguien me puede dar una definición de lo que es el medio ambiente? Yo entiendo por medio ambiente que es todo lo que nos rodea. ¿Alguien había dicho que eso? Es todo nuestro entorno en medio ambiente. ¿Alguien más? Cuando dicen o decimos todo lo que nos rodea ¿qué estamos haciendo? ¿Qué le estamos excluyendo? ¿Cuándo? Si acogemos esa definición de que todo lo que nos rodea es el medio ambiente estamos en falta porque tú eres parte del medio ambiente. ¿Estamos claros? Sin el medio ambiente nosotros no podemos vivir. Muchos no hay no entienden eso. Muchos no entienden eso pero en la gran mayoría si aceptamos de que existimos y todo eso que nos rodea formando parte de nosotros fue creado por alguien. Fue creado por alguien. Y ese águil